Hoy en CineQuéTal.tv, nueva temporada y muchos regalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tranz de CineQuéTal.tv y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que viene. Todo el mundo sabemos, diciembre es un mes tranquilo en términos de trabajo y queremos aprovechar para hacer un replanteamiento completo acerca de CineQuéTal. CineQuéTal ha estado al aire ya por 7 años. Tenemos 650 videos, 7 millones y medio de reproducciones, 92 mil suscriptores, en fin. Sin embargo, es momento de detenernos, mirar un poco hacia atrás, ver qué hemos hecho bien, qué tenemos que hacer mejor, dónde podemos mejorar, etc. Y para todo esto hemos estado haciendo algunas preguntas en la pestaña de comunidad de YouTube y queremos que ustedes formen parte de esto, que ustedes nos digan qué les interesa saber, en qué áreas enfocarnos, cómo hacerlo, en fin, para ir planeando toda esta nueva temporada, todo el próximo año en términos de contenido, en términos de todo esto, para que ustedes puedan aprender más, puedan disfrutar más y puedan profundizar más en todo este mundo de la producción de video. Entonces, les pedimos que por favor pasen a la pestaña de comunidad. Hemos estado también enviando información en Twitter, en Facebook, etc. sobre todo esto, pero queremos que obviamente participen y que nos digan qué quieren, hacia dónde quieren que vayamos, hacia dónde quieren que la dirección de CineDigital.tv vaya, en términos de contenidos, etc. Lanzamos algunas preguntas, si querían cambios o si querían que nos quedáramos como estábamos, si querían que nos enfocáramos más en equipo, en reviews, más en software, más en tips sobre el uso de software, más en tips sobre el uso de equipos, si querían que hiciéramos contenido seriado o contenido de forma unitaria. En fin, una serie de preguntas que a nosotros nos sirven para poder analizar todo esto y generar mejores contenidos para ustedes. Y la parte de los regalos a la que nos referimos es a que, si ustedes recuerdan, estuvimos durante un tiempo con una plataforma que se llamaba mediaexperts.com.mx, donde teníamos un montón de capacitación, casi 50 horas de capacitación. Había cursos sobre After Effects, un curso muy grande sobre Adobe Premiere, son muchas horas de capacitación sobre Premiere, cursos sobre manejo de cámaras, sobre iluminación, hay un curso de DSLR de preproducción a post que grabamos ya hace algunos años, en fin, son 50 horas de material más o menos. Y decidimos cerrar por algunas circunstancias personales el sitio de mediaexperts.com.mx, pero todo este contenido decidimos hacerlo público. Lo estuvimos pensando, estuvimos analizando, todo este contenido les puede servir a todos ustedes y lo vamos a hacer público, lo vamos a estar subiendo aquí a nuestro canal de YouTube. Son muchas horas de contenido, por lo cual nos va a tomar algo de tiempo el ir subiendo esto. Hay material nuevo, hay material que ya tiene algún tiempo que grabamos, sin embargo, les puede funcionar y les puede ser de utilidad. Entonces, vamos a estar subiendo todas estas horas de material a lo largo de todo este mes. Probablemente vayan a ver que sale contenido el jueves o el miércoles o el martes, además del viernes, todo este contenido es contenido que vamos a estar subiendo y que va a estar disponible para todos ustedes aquí en YouTube, en nuestro canal sin costo. Y la intención de todo esto es que, evidentemente, todo este material les sea de utilidad. Este material nosotros lo utilizamos para capacitar a gente en televisoras, en fin, y queremos que todo esto les sea de utilidad a ustedes, que les pueda funcionar. Y también queremos invitarlos a que inviten a sus amigos a suscribirse al canal. Tenemos que llegar a la meta de los 100 mil suscriptores, esperemos lograrlo el próximo año. Queremos llegar a esa meta. Ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, queremos llegar ahí, esa es una de nuestras metas. Y, evidentemente, queremos que CineDigital.tv siga creciendo y siga siendo la herramienta referente en términos de producción y equipo profesional de video. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.